Muchísimas gracias Isabel y muchas gracias a la Universidad de Alicante por invitarme a esta charla que espero que os guste y a esta maravillosa ciudad. De momento a mí me está encantando todo lo que nos habéis enseñado, nos están tratando súper bien como os podéis imaginar. Muchísimas gracias. ¿No se oye? Pues estamos bien. Hola, hola. ¿Mejor? Bueno, avisar cuando no se vea. Que tengo poca voz. Vamos a ver, yo voy a empezar con un par de ejercicios muy sencillitos, por eso os he dado la hoja de papel. De momento en el primer ejercicio no quiero que apuntéis nada. En el segundo sí os voy a pedir que apuntéis algo. El motivo de empezar con los ejercicios es porque nos van a venir bien los datos que recogemos ahora en estos ejercicios para lo que viene después. O sea, prefiero que me decíais haber necesitado el papel ahora o nada porque es antes de haber dado la charla, cuando todavía no habéis escuchado nada del tema, cuando podemos hacer el ejercicio y después comentaremos los datos. Bien, entonces, como digo, en el primero simplemente va a haber unas palabras, no vais a apuntar nada y en el siguiente sí os voy a hacer de manera muy resumida, muy breve, una versión simplificada de los experimentos que nosotros solemos hacer en laboratorio sobre cómo percibimos las personas, las relaciones de los efectos. Vamos a ver, ahora en la comida me preguntabais a alguien que qué tipo de investigación hacemos en psicología, una que me dedico a la psicología experimental, que estudia el funcionamiento de la mente, cómo aprendemos, cómo memorizamos, cómo atendemos, ese tipo de cosas. Entonces, una investigación muy básica con... lo vais a ver, vais a ver qué es. Simplemente vais a ver las instrucciones que salgan ahí, estar atentos y al final os pediré que apuntéis algo en el papel, sin más. El primer ejercicio sin apuntar, ¿de acuerdo? Paella, camarero, cocina, tenedor, dorada, café, menú, brasa, atún, tarta, infusión. Siguiente ejercicio. El papel que tenéis, dividirlo por favor en la mitad. La primera pregunta va en la mitad de arriba y la segunda pregunta en la mitad de abajo. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Pero ponerme un 1 y un 2 para que luego sepamos cuál es cuál, que no nos riemos. Entonces empiezo con la primera parte. Ah, perdón, perdón. Ahora sí. Un segundito. Vamos a ver. Pero tengo el otro archivo. Bien, aquí tenéis las instrucciones. Bueno, si alguno de vosotros habéis participado en experimentos nuestros, quizá en internet habéis hecho algo, no lo hagáis porque va a ser parecido a lo que ya conocéis. Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, vosotros lo veis. Bien, estas serían las instrucciones que damos a la gente que participa en los experimentos, algo parecido a esto. Imagínate que eres un médico que trabaja en el laboratorio de investigación de una universidad. Eres especialista en una enfermedad muy rara y peligrosa llamada síndrome de lince, que podéis imaginar, es una enfermedad ficticia, que hay que tratar muy rápido en urgencias. Las crisis que provoca esta enfermedad podrían curarse inmediatamente con una medicina llamada Batatrim. Pero esta medicina aún está en fase experimental, por lo que todavía no se ha comprobado claramente su efectividad. A continuación, te vamos a presentar una serie de fichas médicas de pacientes que están sufriendo una crisis del síndrome de lince. En cada ficha verás un paciente. Te diremos si el paciente recibió el Batatrim o no y también si superó la crisis o no. A continuación observarás el siguiente paciente y así una serie de pacientes. Intenta averiguar hasta qué punto es efectivo el Batatrim y cuando hayas observado un buen número de pacientes te haremos algunas preguntas. ¿Claro o no? Venga, os voy a mostrar los pacientes. No apuntéis nada, solo al final cuando os preguntéis. No apuntéis nada, solo al final cuando os preguntéis. No apuntéis nada, solo al final cuando os preguntéis. No apuntéis nada, solo al final cuando os preguntéis. consultar con el de al lado antes la impresión personal hasta que punto crees que el batatrim ha sido efectivo para curar las crisis de los pacientes que has visto poner un número entre 0 y 100 0 es nada efectivo y 100 es totalmente efectivo poner un número, pregunta 1 venga, siguiente ejercicio va a ser parecido pero el síndrome es otro el síndrome de Han Kaumann y el medicamento se llama Dugetil por lo demás y los pacientes cambian y el hospital cambia todo lo que queráis, o sea, olvidaros de lo que habéis visto hasta ahora esta es una historia nueva con síndrome nuevo y demás, ¿de acuerdo? la hija de Han Kaumann no es un padre 5,6 metros de vuelta y el médico no es un padre y el médico del hospital cambia de los pacientes cambia y el médico no es un padre Gracias. 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 Bueno, y esta es la segunda pregunta, también sin consultar al de al lado, lo anotáis, por favor. Y si alguien me los puede ir pasando para adelante para que no haya más correcciones ni nada, luego los comentamos. También los que estáis adormilados, que ya os he visto por ahí, que son una hora malísima para hacer estas cosas, pero en la vida muchas veces hacemos juicios de estos cuando estamos adormilados también y cuando no tenemos tiempo. Esto no es, ¿no? Gracias. Ay, ay, ay. Ah, bueno, no te preocupes. Ya está, ¿verdad? Gracias. 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 Luego vais a ver cómo, supongo, que veremos en qué os habéis basado más a la hora de hacer vuestro juicio intuitivo de causalidad. He visto que es ficticio y demás, pero nos permite bastante bien ver en qué nos basamos las personas para hacer este tipo de juicios. Y como podéis comprender, en lo que comentaba Muglet esta mañana, en la medicina alternativa, pues se dan constantemente este tipo de juicios que están basados en intuiciones que, por supuesto, son muy poco fiables. De la misma manera que no podemos determinar el tamaño de las cosas a simple vista, podemos determinarlo, pero con grandes errores en la causalidad nos pasa exactamente igual. Podemos intuir la relación causal, pero cometemos enormes errores. Y lo veremos luego, ya lo veremos. Bien, entonces entrando, lo dejo eso para luego. Entrando en las pseudociencias, yo lo definiría como una práctica, una creencia que pretende ser científica, pero que no existe evidencia que la sustente. La verdad es que aquí podemos hablar de la medicina alternativa, que la verdad es que me viene fenomenal toda la introducción que ha hecho Muglet esta mañana, sobre todo la primera parte de la mañana, con todo lo que ha sido la historia precientífica de la medicina. No voy a perder tiempo con esto. Vamos a... Ah, bueno, sí, la parte importante de la medicina alternativa es, que lo ha comentado también Muglet, el que la gente cree verdaderamente que le está funcionando. La gente te dice, a mí me funciona. Esto es absolutamente psicológico. A mí me funciona. Y lo que tenemos que averiguar es de qué depende el que alguien diga, a mí me está funcionando, y por tanto, tómatelo, y entonces yo me lo creo, y eso se va extendiendo. Eso es lo que nos importa en este caso. La parte psicológica, depende de qué depende que la gente nos diga tanto, a mí me está funcionando, tómatelo, yo me lo creo, etc. No quiero limitarme a la medicina alternativa, porque las pseudociencias, mucho más que eso, son también las pulseras milagrosas, son muchísimas cosas. Yo creo que probablemente si estáis en este curso es porque conocéis muchos ejemplos de pseudociencia. Yo voy a ir a la parte psicológica, porque, bueno, creo que es donde puedo aportar, más que decir esto es cierto. Claro, cuando empezamos a entrar en pseudociencias, enseguida, a mí me recuerda esto que había mucho cuando yo era pequeña, de que estaban todas las paredes así, tonto el que lo leía, ¿no? Y al final era tonto todo el mundo, porque todo el mundo pasaba por la pared y lo miraba. Es imposible no leerlo. Es imposible. Pues con las pseudociencias nos pasa igual, y con las supersticiones nos pasa igual, y con los sesgos cognitivos nos pasa igual. Es como esto, es imposible dejar de leerlo. Y si tú estás en una situación como las que vamos a ir viendo, es prácticamente imposible que te salves. Y desde luego tenemos que tener en cuenta que cae en una pseudociencia, no es tonto, de hecho hay experimentos donde se ve que no hay diferencias ni por inteligencia, ni por variables de personalidad, es decir, hay muy poquitas cosas que correlacionan relativamente con las más o menos creencias. No hay nada claro hoy por hoy. Hay alguna variable pequeñita. Fijaros también que todas las ciencias han pasado previamente por su fase de pseudociencia. La psicología quizá es la que tenemos más reciente, porque todavía hay mucho psicoanalista en la calle, todavía hay mucha interpretación de los sueños, todavía hay mucha interpretación de manchas, incluso a la hora de una entrevista de trabajo. En la psicología lo tenemos muy reciente, pero otras ciencias se han librado de ello un poquito antes o se están librando, como puede ser quizá el caso de la medicina, que todavía tiene, como veíamos esta mañana, un farmacéutico que te receta de repente homeopatía, un médico que te receta de una pseudociencia de vez en cuando. Si no estoy mal informada, ya me corregiréis, si no luego durante el debate los que veáis médicos, esto es otro ejemplo muy reciente en medicina, la ligadura de la arteria mamaria, por lo visto, por lo que me han contado, era un tratamiento habitual para la angina. Era un tratamiento habitual para la angina de pecho en 1955, esto es algo que se hacía normalmente, hasta que llega un cardiólogo, hace 50 años nada más, que dice, yo esto no me lo acabo de creer, y empieza y hace el experimento, coge a la mitad de los pacientes, les hace la operación, y a la otra mitad les corta, vuelve a coser y los manda a casa. ¿Cuál es el resultado? Que fue igualmente efectivo el uno y el otro. Entonces esa operación se dejó de hacer, por lo que me han informado. Y como esto, pues todos los casos que ha contado esta media amulet, y muchísimos otros que en medicina se han ido superando, y en psicología, por supuesto, también estamos en ello más recientemente. Otro ejemplo que me gusta es hablar un poco de lo difusos que son los límites. Es decir, a mí me gustaría dejar claro que el que cree no es porque es tonto, es porque los límites son difusos, porque la mente funciona de una forma que creen estas cosas. Entonces, casualidad, que yo tenía aquí un ejemplo de lo que ha dicho antes de humulet, que es que tengo hasta la misma imagen que ha presentado esta mañana. Que a mí me gusta, porque es el inicio de la medicina experimental, y claro, ¿qué es lo que tenemos aquí? Linn demuestra, en 1747, que los cítricos son buenos para el esportivo. Pero no lo demuestra al 100%, quedan flecos, quedan problemillas y tal. Entonces la medicina oficial no le cree. Lógico, la medicina tiene que ser, la Royal Society no le cree, tiene que ser muy, muy conservador, tiene que asegurarse de que esto es así. Pero estamos en 1947, que mientras tanto había rumores y circulaban más rumores. Y el Capitán Cook, en 1768, zarpa con un barco lleno de cítricos. Y resulta que vuelven todos en una época en que los marinos morían, el 50% o el 80% en las grandes expediciones. Y la Royal Society sigue sin tenerlo claro, porque no se sabe por qué funciona, porque igual es esto, porque igual es lo otro. Pasan casi 50 años, desde 1795, cuando empiezan a llevar cítricos en las expediciones. Es decir, la ciencia es muy lenta, tiene que ser, o tiene que confirmar que las cosas están bien, que no nos estamos equivocando. De hecho, también, como ha comentado esta mañana Mulet, bueno, pues Lee cometió también algunos errores, que eso hizo que el proceso fuera más lento. Pero mientras tanto, yo no sé si vais a decir que es una barbaridad, pero hoy en día diríamos que Cook es un mamufo. Porque como ha estado dando limones a todo el mundo, si todavía no estaba aceptado oficialmente. Quiero decir con esto que los límites de la ciencia y la pseudociencia a veces son difusos. Y la gente que no somos expertos en un tema, no tenemos por qué estar informados de lo último que se ha descubierto. Y podemos tener muy difícil el saber cuándo sí y cuándo no. La gente lo tenemos muy difícil. Y realmente creo que a lo único que nos podemos agarrar es al método que como humanidad hemos desarrollado para saber cuándo sí y cuándo no, que es el método científico y ese método es lento. Es a lo único que nos podemos agarrar. Claro, el Capitán Cook dio zumo de limón a sus marinos y volvieron todos. Pero no fue un mamufo, pues alguien que ayudó al progreso de la ciencia. Pero claro, tenemos a Steve Jobs, otra persona muy inteligente, fundador de Apple, nadie pondría en duda su inteligencia, y tenía un cáncer y creyó en el zumo de limón. ¿Y qué pasó? Pues que cuando se dio cuenta ya era tarde para llegar al hospital. Cooperarse, etc. ¿Qué ha cambiado entre estos dos personajes? Pues ha cambiado el contexto. La mente humana no. La mente humana sigue siendo la misma. Lo que parece que están en una época histórica que no tiene nada que ver, porque Steve Jobs sí tenía tratamientos disponibles. Era una enfermedad muy difícil, etc. Pero a día de hoy, la opción que nos puede salvar es la ciencia médica. Cosa que en época de Cook, pues estaba todavía empezando. Claro, como veo yo, esa mente es lo que no ha cambiado entre el uno y el otro. La mente sigue siendo cavernícola. Tal. Ha cambiado el contexto. Ahora vivimos en unas ciudades industriales. Y antes vivían en cavernas. Pero nuestra mente es esa. Es decir, en los últimos 200 años desde la revolución industrial no ha podido evolucionar nuestra gente. No hay tiempo. Somos ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que para saber cómo funciona nuestra mente tenemos que pensar en las presiones evolutivas de toda esta gente. ¿Cuál es el propósito? Más que el propósito, ya sé que no hay propósito. ¿Cuáles son las presiones? ¿Hacia dónde se ha podido moldear la mente humana? No es la búsqueda de la verdad. Ni el ver si es el cítrico o otra cosa. Ni es detectar correctamente el tamaño que puede medir esa ventana. No es eso lo que hace nuestra mente. Porque no es eso lo que era necesario. Lo que ha sido necesario durante toda nuestra historia. Lo que ha sido necesario durante toda nuestra historia ha sido sobrevivir. Salir corriendo. Aunque no sepas cuál es el tamaño, tú sabes que cabes. Lo demás te da exactamente igual. Cuando te da un brebaje el grandero de la tribu tú no puedes saber si va a funcionar o no. Pero es alguien en quien tú confías y te lo tomas. Y ya está. Y no hay más. Y eso es lo que se ha ido moldeando en nuestra mente. Fíjate del curandero de la tribu. Fíjate del cuñado. Fíjate del cuñado. No te fíes en cambio de aquel otro de otra tribu que viene a venderte no sé qué. O sea, pensar siempre... ¿Por qué creemos en estas cosas? Pensar en la evolución. ¿Cuáles han sido las presiones que ha habido? El cambio de los últimos 200 años no podemos asumirlo. No es posible. Vamos, ¿podemos asumirlo? Sí, pero con un gran esfuerzo y solo durante el rato que estamos metidos en la universidad o en el rato que estamos pensando en que este problema que tengo delante es importante y tengo que dedicarle tiempo y recursos cognitivos. Porque en el día a día, cuando tú estás en el coche, cuando vas corriendo, cuando vas al trabajo, cuando los niños, cuando tal, no tienes tiempo de pararte a pensar y gastar todos esos recursos cognitivos. Tienes que sobrevivir, prestar atención a miles de estímulos que hay a tu alrededor sin fijarte en ninguno concreto o más bien fijándote solo en aquellos que son importantes porque han sido asociados con otros estímulos importantes, etc. Entonces, como digo, la memoria tampoco, las expresiones evolutivas de la memoria, comprenderéis que no son recordar qué pasó el día tal de hace 15 años. No, lo que tengo que recordar es más o menos en aquella situación pasé mucho miedo y aquel estado enfadado y esa gente no son de fiar. Eso es lo que tengo que recordar, una cosa así aproximada y adaptada al presente. Entonces, aquí nos vamos a pasar en una serie de aspectos de esa mente cavernícola que tenemos. Como digo, las expresiones evolutivas son básicamente la adaptación al medio, sobrevivir, como vamos a cometer miles de errores, y eso es así, vamos a cometer siempre el menos costoso, el que no sea letal, porque los que cometían errores letales no transmitieron sus errores, ¿no? Ahora vamos a entrar en eso, ahora lo vamos a ver en mayor detalle. Tenemos, por supuesto, grandes automatismos que compartimos con todo el reino animal, con toda la herencia emotiva. Esto lo voy a dejar más bien para la segunda parte, el aprendizaje por asociación, la forma más básica de aprendizaje, es una forma fantástica de aprendizaje, compartimos con todos los animales, yo creo que hoy en día también mucho de inteligencia artificial se está haciendo por asociación, que ellos lo llaman conexionismo, pero parecido. Todo esto lo dejo más bien para la segunda parte. Y comentaros también que el modo racional, que siempre nos han vendido que somos animales racionales, este modo racional de pensamiento es realmente el modo más joven, hablando en términos evolutivos, es muy reciente, por tanto, está muy poco pulido, y por tanto, aparte de que consume muchos recursos, nos va a hacer cometer muchos errores. Es como la versión de Windows que sale al mercado sin pulir, y igual hay que irla puliendo, pero eso van a ser muchos, muchos, muchos años, no 200. ¿De acuerdo? Bien. Esto es una presión evolutiva. Esto es algo por lo que nuestros ancestros han pasado, y quizá veían alguno que había el león y salía corriendo, pero en cambio otro que había muy escéptico decía, va, si eso son unos arbustos. Podemos asegurarnos de que es un león. Ese está muerto. Es decir, los que nos han pasado sus genes son aquellos que eran capaces de ver ahí un león, aunque luego se riera de él toda la tribu. De ahí vienen todas las supersticiones, de ahí viene toda la detección de patrones erróneos. Tú siempre puedes cometer dos tipos de errores, bueno, muchos más, pero puedes ver un león cuando el león no es real, se van a arreglar, eso es todo, o vas a gastar un poco de energía corriendo, o puedes no verlo y el león era real, por lo cual ya te has muerto, por lo cual ninguno de nosotros somos así, o muy escépticos que nos creamos. Tenemos así solo cuando estamos en el laboratorio y poco más. En la altura de eso saldríamos corriendo. Claro, si somos capaces de ver ahí el león, perdón, también veremos aquí una cara en las nubes, y no sabía yo que aquí en Alicante o no me acordaba que aquí en Alicante tenéis una cara ahí que me enseñaron ayer por la noche, la cara del moro, me parece que es verdad. Si lo llevas a ver, os pongo la cara del moro y seguro que todos la veis. Bien, viene de ahí, pero claro, luego ¿qué pasa? Que también vemos caras aquí, que también vemos cosas raras aquí, y hay psicólogos que además interpretan, no solamente la interpretación visual, sino que luego te viene un psicólogo y te dice, no, no, si tú aquí estás viendo un guerrero, eso es por tu agresividad. Bueno, el psicólogo a lo mejor es el que en este caso está viendo algo que no existe realmente, ¿no? En economía, supongo que nos hablará mañana José Luis, pero también hay gente que ve patrones donde no existen y que también pueden llevar a problemas gordos en la economía de la gente y en la economía de los países. Y, por supuesto, en todas las ciencias y en todos los ámbitos. Y no penséis, quiero decir, a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel más científico que puede, o de intento de terapias y demás, sino que también en el día a día, cuando, por ejemplo, estamos escuchando una conversación y oímos un trocito de la conversación, enseguida nos inventamos el resto. Enseguida decimos, uy, fíjate, estaba hablando de esto porque seguro que tal. Nos lo estamos inventando, tenemos que ser conscientes de que a partir de información muy completa estamos percibiendo el mundo. Entonces, nos estamos inventando muchísimo. Estamos cometiendo muchos errores. Pero, ojo, en el día a día nos sirve. En el día a día, en el día a día no solo es que escapamos del león, sino que escapamos también de aquel personaje de allí que sí era verdad, que estaba criticando a mi amiga. En el día a día es muy útil, pero su precio son esos errores que cometemos a diario. También, cuando, en el momento que las circunstancias cambian, que no son como esperamos, ahí cometemos el error. Entonces, son como las dos caras de la moneda. Lo que llamamos el heurístico, que es una especie de atajo mental que nos permite ver un patrón de forma muy rápida y con muy poca información. Y el sexo, que es cuando el ambiente ha cambiado y de repente hay un precipicio y nos vamos. ¿No? Son, tiene su razón de ser. Entonces, en todos estos errores cognitivos que comentemos y donde se están valnutriendo continuamente las pseudociencias, fijaros que, en principio, por motivos evolutivos, siempre van a ir en la dirección menos costosa. Vamos a ver algunos ejemplos, sesgos de atención, de percepción, de memoria, de razonamiento, por lo que ya hemos explicado, la dirección más costosa que en distinguirse. Como yo, son los sesgos cognitivos que podemos llamarlos también heurísticos, sobre todo cuando nos estamos fijando en su parte positiva. Luego os hablaré también de la ilusión de causa-efecto, la ilusión de control, que son los experimentos que nosotros hacemos, que son parecidos a lo que habéis visto aquí. Ya os daréis cuenta enseguida de que es la ilusión a veces, aunque algo no funcione, te parece que está funcionando. Y sí deciros que hay un sesgo que es el más importante de todos, que lo llamamos el sesgo de punto ciego, porque sesgos cognitivos hay muchísimos, yo no voy a entrar en esto y esto y esto y esto, ya si os interesa el tema a buscar información que hay mucha. Pero hay uno que es muy importante que es el punto ciego, que es como cuando tú vas en el coche y hay un punto del retrovisor que no puedes ver bien el coche que te viene por detrás. Pues es lo mismo, si tú sepas bastante de sesgos, lo que no puedes ver son tus propios sesgos, es dificilísimo. Puedes ser capaz de detectar el sesgo de no sé qué en este amigo, el sesgo de no sé cuánto es el otro amigo, el otro sesgo, pero los tuyos propios no los ves. Y eso tenemos que saberlo por lo menos. ¿Para qué? Para que eso nos permita, bueno, si yo sé que yo no puedo ver mis propios sesgos, pues hombre, a lo mejor cuando algo sea importante, cuando en algún caso realmente quiero saber cómo funciona algo, ya sé que no puedo fiarme de mí. Igual tengo que recurrir a un grupo que me diga cuáles son mis propios sesgos. Y ahí viene también la idea del grupo de investigación, de no estar, porque claro, si estoy yo sola, yo me lo como, yo me lo guiso. Pero si tengo un grupo que me puede decir cuáles son mis sesgos, que te estás equivocando ahí y tal, bueno, pues la cosa mejora. Y si de vez en cuando me reúno con otros grupos distintos, mejor porque van a haber sesgos que mi propio grupo de investigación ya no puede ver. Y si además ese grupo externo es un grupo rival, todavía mejor, porque ese sí que va a haber los sesgos que nosotros no vemos. Son cosas también que se están haciendo ahora para mejorar esta herramienta que es la ciencia, que es una herramienta de corrección de sesgos, pero que se va mejorando, como digo, pues metiendo grupos rivales y demás para detectar mejor los sesgos de los propios científicos en este caso. Vamos a ver algún sesgo de razonamiento, de cálculo matemático, vamos a empezar, vamos a hacer también aquí un par de ejercicios, vamos a empezar por uno muy sencillito, una suma muy sencilla y luego lo vamos a complicar un poco más, ¿de acuerdo? Aquí no tenéis que apuntar nada. A ver, imaginaros que vais a comprar una raqueta y una bola y os acercáis al chino y os dicen que la raqueta y la bola cuestan uno o diez. También sabemos que la raqueta cuesta un euro más que la bola. ¿Cuánto cuesta la bola? ¿Ya? ¿Seguro? ¿Diez céntimos? ¿Lo habéis dicho todos? Rápido. Creo que aquí hay mucho científico, me parece a mí, cometiendo sesgos. Bueno, habéis tardado los cinco céntimos, no sé quién lo ha dicho. A ver, la raqueta cuesta un euro más que la bola. Si la bola cuesta uno, diez, y la raqueta cuesta... Perdón, perdón, o sea, lo que habéis dicho es cero, diez. Si la raqueta cuesta un euro más, cuesta uno, diez, pero uno, diez era el total. Los sesgos los cometemos todos, todos. Fijaros que era fácil la operación. Muy fácil. El resultado son los cinco céntimos que habéis... Hemos tardado mucho como grupo, una persona, lo ha dicho. Alguno igual se había dado cuenta. Pero es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque es una situación que aparentemente es tan sencilla que nos cruzamos al vacío, no perdemos tiempo, no perdemos recursos cognitivos. Si esto pasa aquí, en la universidad, hay gente interesada en las pseudociencias, hay gente interesada en los errores cognitivos, ¿qué pasa cuando vamos a la tienda? ¿Qué pasa cuando estamos al final de una cena de amigos discutiendo oye, que faltan aquí veinte euros que quién no ha puesto que yo he puesto que no he puesto? Pasa de todo al hacer las cuentas con los amigos, al hacer en la tienda, etc. Cinco centímetros. Bien, otro ejemplo. Quiero dejarme claro que los sesgos no son cosas de gente tonta. Pero que... Vamos a ver. Tengo un pequeño vídeo. Muchos de vosotros seguro que conocéis este vídeo, pero necesito ponerlo para para mostrar luego alguna otra cosa. Entonces, los que ya lo conocéis, por favor, esperad a que acabe sin más, porque luego voy a mostrar alguna otra cosa. la tarea es contar cuántas veces los jugadores vestidos de blanco se pasan el balón. ¿Habéis visto el gorila? Muchos lo conocíais, lo habíais oído y habéis visto el gorila sin problemas. Para los que era la primera vez es muy probable que muchos no hayáis visto el gorila. Ahora volvemos a poner el vídeo enseguida. Pero estabais fijándose en los pases del balón, que es lo que yo os he dicho, y por tanto ha pasado un gorila por ahí en medio y no sabéis entender. Ahora lo vamos a ver. Pero también os digo una cosa, los que andabais ya buscando el gorila en vez de los pases que no los habéis contado, habéis esperado el gorila, si no conocíais esta versión concreta, porque hay muchas versiones de este vídeo, si no conocíais esta y andabais buscando gorila, entonces, a lo mejor tampoco habéis visto otras cosas que han pasado, como el cambio de color del fondo lo habéis visto. A ver. Es decir, para los que ya lo sabíais y habéis buscado gorilas en vez de pases, os habéis podido perder el cambio de color del fondo de la cortina y una jugadora que se marcha de la escena. let's rewind and watch it again. Here comes the gorilla and there goes a player and the curtain is changing from red to gold. El gorila, la jugadora que se marcha y el cambio de la cortina. Lo habéis visto ahora si no. When you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. And that's the monkey business illusion. Bueno, ahí tenéis un ejemplo, un simple ejemplo de cómo funciona nuestra atención. Si te fijas, si estás buscando un gorila, no ves el cambio de cortina. Tenéis muchos vídeos de estos en internet si queréis profundizar en el tema. Bien, esto, el ejemplo es un clásico, el vídeo del gorila es un clásico. Pero claro, esos son el tipo de experimentos antes lo comentábamos también en la comida, en psicología experimental hacemos unos experimentos muy sencillos, muy controlados en el laboratorio, que a veces la gente piensa que se quedan en una mera anécdota. Mira qué divertido, nos hemos perdido el gorila. Pero eso tiene implicaciones en el día a día, tiene muchas implicaciones. Y para eso se hizo este experimento hace un par de años, que viene a ser lo mismo, pero hecho con médicos que están, se dedican en el diagnóstico por imagen, están viendo platas como estas a montones todos los días, tienen que tener una atención muy precisa buscando tumores, y lo que ven en cada una viene a ser algo como esto. Vosotros veis algo especial aquí, aunque no seáis médicos, quizá podéis detectar lo que están detectando ellos. ¿No veis un gorila por ahí? Bueno, aquí, aquí. Ahí está. Pues este experimento se hizo hace un par de años con médicos para demostrar que todos sufrimos ese sesgo. Los médicos no veían el gorila. ¿Por qué? porque no están buscando gorila. Tenemos que saber que vemos lo que estamos buscando. Eso significa que puede haber muchas cosas alrededor que no percibimos, que no oímos, que no nos enteramos. Todo eso afecta a cómo percibimos, por volver al tema del curso de hoy, cómo percibimos la salud o ciencia, cómo percibimos la medicina, cómo percibimos tantas cosas. Por supuesto, si afecta a los médicos, afecta, lo típico, a los controladores aéreos, pero a cualquier profesión, al policía que va buscando, que le han dicho al policía que el coche ese que se escapó era un clio de color rojo y resulta que va buscando el clio rojo y luego resulta que lo que era no tiene nada que ver y entonces le pasa por delante inocencia. Por poner otro ejemplo, a todos nos pasa. Vemos lo que estamos buscando. Bueno, esto igual os acordáis vosotros, no sé cómo estaréis puestos con el Antiguo Testamento, pero supongo que os acordáis cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca. ¿Os oigo? Dos. Sí, dos de cada especie, una pareja, sí. Solo que no era Moisés y lo sabéis. Era Noé. Era Noé. Yo pregunto a por Moisés. Era Noé. ¿Qué quiere decir esto? Ni habéis estado atentos a la pregunta que yo he hecho, a pesar de que creo que estáis atentos en la charla. Pero es un problema este, de atención, que no estamos, cuando hagan por bueno, no le prestamos atención, de estar dentro de un contexto correcto. Entonces, en parte es un problema de atención, no prestamos atención a todos los detalles, de eso supongo que sale muchísimo lo que nos va a hacer un poco de magia mañana. Y luego también es un problema en este caso de memoria, de cómo está organizada nuestra memoria. ¿Por qué? Porque yo para haceros caer en este sesgo, porque es un heurístico en realidad que funciona, que no tienes por qué estar atento a todo, pero para haceros caer en el error, en el sesgo, ¿qué es lo que he hecho? He utilizado otro personaje del Antiguo Testamento. Y entonces ahí es donde os he liado. ¿Por qué? Porque la memoria está organizada un poco en categorías. Claro, si yo en vez de Moisés os digo Obama, no caeréis. Si yo os digo ¿cuántos animales puso Obama? Y yo, pues, estás abuelto loca. Pero he dicho Moisés y ni caso, lo dais por bueno. El problema se junta el funcionamiento de la memoria con el de la atención. Otro ejemplo, este es un ejemplo conocido de cómo funciona la percepción también para que... Siempre pensamos, es que yo lo he visto, es que yo me acuerdo. Ni lo has visto ni te acuerdas ni nada. El cuadrado A y el B son del mismo color o distinto. Se ven distintos, ¿verdad? No se ven distintos, vuestros ojos los ven bien, son iguales, pero vuestra mente los interpreta como distintos. Lo mismo que la mía, ¿eh? Yo no consigo verlos iguales. Y ahora, claro, tenéis que creerme que el cuadrado A y el B son iguales. Ese es el problema también muchas veces de la pseudociencia, ¿no? ¿Por qué me tengo que creer que son iguales? Mi percepción no me permite detectar que son iguales. No, mi percepción, mi interpretación de la realidad. Pero bueno, podemos buscarnos un método para asegurarnos de si son iguales o no. lo que hacemos en ciencia, ¿no? Buscamos un método y vamos a comprobarlo. Ese es el A y ese es el B. Son idénticos. Son idénticos. ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho, como digo, los ojos nos ven bien, pero el cuadrado B está en sombra. Tenemos el bloque verde que le da sombra. Entonces, claro, yo lo estoy viendo del mismo color que ha y como está en sombra digo, ah, claro, lo veo del mismo color pero mucho más clarito. Es blanco. Además, yo sé que los tableros de ajedrez son blanco y gris. Entonces, hacemos toda una interpretación en cuestión de milisegundos, en cuestión muy rápida, hacemos una interpretación tremenda de lo que está pasando ahí y lo vemos ya de colores, vemos el A y el B como si fueran diferentes. ¿Veis? Entonces, ni podemos recordar bien, ni podemos percibir bien ni los tamaños, ni los colores, ni las causas, ni nada. Bien, hemos hecho un ejercicio al principio, al empezar. voy a poner unas palabras aquí, vamos a ver si conseguís recordar algunas de ellas, por lo menos, no todas, pero vamos a ver si conseguís algunas. Venga. ¿Para ella estaba? Sí. ¿Sapuro? Sí, venga, que no soy. Sí, sí. ¿Cubierto? No, no. ¿Comedor? Sí, no, ahí viene el resto, si no, no viene. ¿Café? Sí, sí. Sí, sí, casi dos, sí. ¿Carta? No. ¿Lubina? No, no, no. ¿Braza? Sí, sí. ¿Té? Sí, sí. Sí, no, sí, no. Sí. Unos que sí, otros que no. ¿Cafinero? Sí, sí. Uy, os veo dudar mucho ahí. No hay mucho. ¿Pescado? Uy, pescado ni idea. Vale. ¿Todos inventamos recoros? Habéis inventado unos cuantos que son esos. Todas esas palabras no estaban en la lista original. Es decir, ay, perdón. ¿Se oye bien, no? ¿Se oye? Muchas veces estamos seguros de que hemos, yo me acuerdo muy bien lo que pasó, pero resulta que me lo estoy inventando. Fijaros que situación tan sencilla, una listita de unas pocas palabras, en una charla en la que estás haciendo a propósito para memorizar y a pesar de todo no nos acordamos. El problema no es que no nos acordemos que eso solemos ser conscientes de que no nos perfecta la memoria, pero el problema es que nos inventamos cosas. Esto viene a cuenta de lo que os decía al principio. Nuestra memoria no es una fotocopiadora de recuerdos. No tenía, no tiene sentido, no se ha moldeado para eso la memoria, la memoria que nos ha llegado a nosotros, que se ha ido fabricando a lo largo de toda la evolución, ha tenido otras presiones, que es ayudarnos a adaptarnos al... ¿Y eso qué es? Ayudarnos a predecir a punto de ocurrir y adaptarnos a lo mejor posible a lo que está a punto de ocurrir. Por tanto, lo que pasó entonces, pues hombre, más o menos, eran todo cosas relacionadas con restaurantes, ¿no? Nos vale con eso. Este es un experimento muy famoso de Elizabeth Loftus, de memoria. Citó a una serie de voluntarios que iban a ir a Disney World y... No, que habían ido, que habían ido. Nos citó en la universidad para hacerles unas pruebas y a las dos semanas de haber ido, algo así. Y en la sala de espera, pues tenía un póster parecido a este, donde estaba Sony con el castillo de Disney y luego ya les empieza a hacer las preguntas, pues qué tal lo habéis pasado, habéis visto esto, habéis visto lo otro, qué tal con Bugs Bunny. Ah, pues estupendamente, nos sacamos unas fotos con él y los niños encantados con Bugs Bunny. Todo mentira, porque Bugs Bunny no está en Disney, está en la Warner. Entonces, les había implantado el recuerdo, simplemente poniéndoles el póster en la sala de espera. Claro, ya no se acuerdan si vieron a Bugs Bunny o vieron el pato donado o a quien vieron. Le preguntan por Cug Bunny, pues estupendamente, muy bien. Claro, ¿qué implicaciones tiene eso para la memoria de testigos? Pues os podéis imaginar lo poco fiable que es, por poner un mero ejemplo, poner otros mil ejemplos, un divorcio, yo no sé, yo me acuerdo cuando pasó esto, pasó lo otro. Muy poco fiable, muy poco fiable, la memoria, la percepción, la atención, todo. Entonces, esto, otra vez, volviendo al inicio y al tema del curso, la pseudociencia, las cosas raras en las que creemos, las creencias irracionales, es que nuestra mente no está diseñada para la búsqueda perfecta de la verdad, el recuerdo perfecto, la percepción perfecta. Eso, no sé, quizá las máquinas un día, pero la nuestra no, la nuestra es mucho más flexible, más adaptativa, más ágil, sobreviven más rápido, ¿de acuerdo? Y hablando de supervivencia, los sesgos, estamos viendo que se aplican a la memoria de testigos, es un mero ejemplo, la pseudociencia, la medicina alternativa, tal, pero hay cantidad de ejemplos de situaciones complicadas, por ejemplo, en la montaña, uno de los principales peligros son los alubes, la gente que va a la monta, que va al monte, cuando ha habido accidentes mortales por alubes, el principal problema suelen ser los sesgos, porque estamos hablando siempre de montañeros experimentados, por lo general, los que se meten en estos líos, el principal problema suelen ser los sesgos cognitivos, estos errores, el hecho de que sean montañeros expertos les da una confianza que el novato no tiene, el novato no va por sitios complicados, eso ya es parte del sesgo, del error que están cometiendo que les cuesta la vida en este caso, o les puede costar la vida, conocen el lugar, la familiaridad, en el día a día la familiaridad nos permite fiarnos, si a mí me das una comida yo voy ahí, vamos aquí a comer, tengo un pollo con patatas, un alimento muy familiar, digo, me va a sentar bien, me lo tomo sin pensar, ahora si es un alimento raro tengo que tener mucho cuidado, espérate, lo pruebo, en el monte lo mismo, si tú vas a un sitio que ya conoces, bueno, pues a la tarde, no te va a pasar, hay peligro de alubes, pero bueno, ya conocemos bien la zona, aquí no va a pasar nada, además van en grupo, otra vez tengo esto mal, ya está, gracias, digo, además van en grupo, que es otro motivo de aumentar los sesgos, que a veces tú te darías la vuelta porque lo empiezas a ver feo, se está poniendo, viene tormenta y tal, pero bueno, pues al final, como vamos todos en grupo, los demás lo dan bien, pues venga, tira para adelante, al final te pilla, todos los dos sesgos cognitivos son errores de no pararse a pensar, además han tomado la decisión previamente, llevan ya una inercia, llevan meses preparando su viaje, han estado mirando los mapas, han estado mirando, esa inercia es difícil de parar, son errores muy tontos al final, si nos damos cuenta, es cuestión de pararse a pensar, pero en el día a día, es un ejemplo más, no lo hacemos, y bueno, en las cárceles, la nieve virgen que es tan apetecida, quien dice la montaña, dice la aviación, accidentes de avionetas, se deben a sesgos, cantidad, del mismo estilo, la familiaridad, estoy por un terreno conocido, por un terreno, una zona conocida, han avisado que va a haber tormenta, pero bueno, yo me conozco esta zona, me da tiempo de volver, ese tipo de errores se dan en los pilotos, también, y en todas las procesiones, quiero poneros muchos ejemplos, para dejar muy claro, que lo he dicho desde el principio, que nadie nos libramos, y en realidad no tenemos capacidad, para detectar cuando algo funciona, y cuando no, ni para recordar los detalles, ni para percibirlos correctamente, lo estamos sesgando todo, entonces la herramienta, que hemos desarrollado, como humanidad, para solucionar estos problemas, es la ciencia, cuando, no para el día a día, porque en el día a día, no podemos estar, midiéndolo todo, pero cuando algo, queremos saber, si funciona o no funciona, cuando algo queremos saber, si lo estamos percibiendo bien, tenemos que ir al método científico, no nos queda otro, y yo creo, si os parece, vamos a hacer, me decía, había hablado antes con Isabel, de hacer un descansillo, aquí en medio, antes de la segunda parte, ¿verdad? Bueno, hemos estado, hemos estado en la primera parte, básicamente, viendo, una serie de heurísticos, y sesgos, errores que cometemos, entonces, claro, podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿cómo aprendemos, o cómo funcionamos por la vida, si cometemos tantos errores? Voy a hablaros un poco, de lo que son las asociaciones, que es un concepto muy básico, es la forma más básica de aprendizaje, y realmente es una forma estupenda de aprender, y como os decía al principio, es algo que compartimos también, con todos los animales, y es también, lo que nos permite, predecir lo que va a ocurrir, y por tanto, adaptarnos mejor al presente, porque me preguntabais ahora, bueno, es que entonces, ¿para qué nos sirve esta memoria, que no nos permite recordar las cosas como son? Bueno, lo único importante realmente, es que yo determinados estímulos, y determinadas situaciones, las tengo asociadas, con lo que tienen que estar asociadas, con peligro, con seguridad, con tal, y en el momento que veo el estímulo, yo puedo reaccionar rápidamente, porque, sin necesidad de pensarlo, sé que me viene una situación de peligro, o me viene una situación estupenda, que tengo que aprovechar, o lo que sea, entonces, esas asociaciones tienen que formar, tienen que funcionar de una manera muy rápida, que me permitan adaptarme, sin necesidad de estar pensando, y racionalizando todo, que es mucho como funcionamos en el día a día, de manera rápida, aunque a veces tengamos que pararnos a pensar, bien, el, el mejor ejemplo de las asociaciones, creo que son los experimentos de Pavlov, con los perros, que además, nos permiten, enlazar con otro tema, que ya se planteaba esta mañana, que es, la influencia de la mente sobre el cuerpo, vamos a tocar esta mañana, el caso del placebo, por ejemplo, los experimentos de Pavlov, ya sabéis que, bueno, Pavlov hacía sonar una campanilla, a continuación, daba comida a los perros, y el perro, llegaba un momento, en que después de varias asociaciones, en cuanto oía la campanilla, se ponía a salivar, entonces, enlazando varias cosas, primero, no necesitaba saber, cuál era exactamente, la campanilla que había sonado, sino, una idea, lo único que necesita, es que su organismo, se ponga a funcionar, y se adapte, al presente, y en realidad, al futuro, a la comida que va a llegar, que va a recibir inmediatamente, fijaros que es algo, claro, un perro, que no haya pasado, por ese aprendizaje, de asociación, campanilla a comida, no va a salivar, por escuchar una campanilla, y una persona tampoco, pero sin embargo, un perro que ha pasado, por ese aprendizaje, en el momento que escucha la campanilla, pone a funcionar, su sistema digestivo, eso que es, anticiparse, al futuro, anticiparse a la comida, que va a recibir, para poder digerirla mejor, ya está salivando, antes de recibirla, entonces, eso es un mecanismo estupendo, con una mera asociación, ponemos a funcionar, un proceso fisiológico, a partir de un estímulo, que no es, no es la comida, no es el estímulo, que naturalmente la causa, sino es un estímulo aprendido, una campanilla, un sonido, pone a funcionar, el proceso digestivo, para digerir una comida, que vamos a recibir a continuación, se dice pronto, siempre hemos tomado, o tendemos a tomar a Pablo, como una anécdota, pero de anécdota nada, es la base de muchos, muchos procesos psicológicos, y yo me atrevería a decir, que también de procesos, tipo el placebo y demás, y demás cosas, que vamos a ir comentando algunas, por tanto también, cuando una persona nos dice, no, yo es que fíjate, pongo el agua a hervir primero, y luego le echo la hierbita, no sé qué, y me funciona mejor, que si hago tal, pues igual sí, porque igual es la asociación que tiene, o sea, tipo placebo, no le va a curar un cáncer, claro que no, no digo eso, pero para tendencias suaves, puede funcionar bien, porque efectivamente, puede poner a funcionar, su sistema inmune, de la misma manera, que puede funcionar, el sistema digestivo del perro, y en otro ejemplo, que nada que ver con Pauloff, pero también un clásico, de las asociaciones, es Proust, el famoso pasaje, de la magdalena de Proust, número uno, de la literatura universal, cuando el protagonista de la novela, toma un poquito de la magdalena, montada en té, y de repente, se siente lo que más feliz del mundo, y no sabe por qué, y se siente feliz, y dice, ¿qué es esto? porque eso le toma magdalena, y la vuelve a probar, y vuelve a ser feliz, y no sabe por qué, y además, Proust lo describe, página tras página, tras página, tras página, y no, y sigue probando la magdalena, y no sabe a qué se debe esa felicidad, pero se encuentra, enormemente feliz, y sigue probando, y con el tiempo, va perdiendo el efecto, que eso es que, es lo mismo que le pasaría al perro de Pavlov, al principio, la campanilla le hace efecto, y saliva, pero si tú le sigues dando la campanilla, sin comida, una vez, y otra, y otra, y otra, dejará de tener efecto, pues en el caso, en el caso de Proust, se ve muy bien, se ve muy bien, como, el hecho, de ir presentando el estímulo, una y otra vez, va haciendo también, que vaya perdiendo el efecto, y con el tiempo, después de muchas páginas, ha perdido el efecto, lo deja estar, vuelve a probar más tarde, y por fin, ya una de las veces que prueba, pero ya más tarde, se da cuenta, lo que está pasando, que es que, cada vez que toma un poco de madalina, se está acordando, de aquellos veranos, de la infancia, en el pueblo, aquella maravilla, que era feliz, entonces, fijaros que la asociación, no solo pone a funcionar, el sistema digestivo, sino también las emociones, ante estímulos, que en principio, no deberían provocarla, y en el cuento, de lo que me decíais antes, de la memoria, porque recordamos tan mal, aquel individuo, que me hizo daño una vez, y no sabemos exactamente quién es, o por qué, bueno, todo eso, al final, están las autorizaciones, que son para algo, que hace, que en el momento, que ves el estímulo, o un estímulo parecido, se va a dar, la reacción, o de salivación, o de felicidad, o de tantas otras cosas, entonces, sí que hay una influencia, sobre el cuerpo, sobre las emociones, que es real, y el efecto placebo, es muy real, en experimentos clásicos, de Pavlov, estos son unos datos, un poco ficticios, pero la idea básica, es que, la salivación, la cantidad de salivación, que se produce, cuando le das comida al perro, cuando comemos, cualquiera de nosotros, tiene un porcentaje, que está causado, por el alimento, y un porcentaje, que está causado, por los otros estímulos, que se han condicionado, la campanilla, el restaurante, la casa de mi abuela, que es donde siempre he comido muy bien, todo eso, es el porcentaje adicional, de placebo, que también me hace salivación, el porcentaje condicionado, y Pavlov lo separaba, comía, a un grupo de perros, la comida tradicional, a otro grupo de perros, le hacía, con la campanilla, sin darle la comida, y medía lo que salivaban, y podía, perdón, podía de esta forma, saber, cuánto era debido al alimento, y cuánto era debido, al estímulo condicionado, que viene a ser también, por ejemplo, lo mismo que ocurre, con los medicamentos, que hay gente que dice, yo es que quiero el de la marca, que he tomado siempre, ¿por qué? Porque una cosa es el principio activo, y otra cosa es el principio psicológico, el principio, que también está asociado, a la marca, que he tomado siempre, si me das una marca nueva, volveré a condicionarla, pero me va a costar un tiempo hacer, y, el placebo daría para hablar muchísimo, también se comentaba, lo comentábamos un poco esta mañana, hay unos que son más efectivos que otros, pero, además del placebo, bueno, es que, casi, casi pensar en cualquier reacción, hay muchísimas que pueden estar asociadas, pensar a estos efectos de asociación, en la influencia sobre el cuerpo, pensar, por ejemplo, también, en los efectos de las drogas, cuando una persona, se droga, tiene unos efectos, y estos van, asociados, a un contexto, a unos estímulos, y demás, entonces llega un momento, que los propios estímulos, condicionados, o sermilla, por ejemplo, puede llegar a anticipar, que voy a recibir la droga, me hace anticipar, de manera inconsciente, yo no necesito pensarlo, pero solamente ver la geninguilla, me hace pensar que voy a recibir la droga, con lo cual, ¿cuál sería ahí la respuesta? En ese caso, no sería salivación, lógicamente, lo que se va a producir, sería, ¿qué respuesta necesita el organismo, para recibir esa droga? Normalmente va a ser la contraria, de la que nos va a provocar la droga, aquí, no vamos a entrar en detalles, pero sí quiero, daros una idea general, así como el perro, cuando oye la campanilla, saliva, porque es lo que necesita, para recibir el alimento, la persona, que se ha condicionado, con drogas, al ver la geninguilla, producirá la respuesta, que le va a permitir, también, afrontar esa droga, que va a recibir, es decir, la contraria a la droga, por eso luego, a veces hay, por eso no, pero bueno, es un efecto, que influye, también, en la sobredosis, y demás, porque luego, la droga, hace menos efecto, bueno, luego lo vemos, en más detalles, si me interesa esto, porque hay, que podemos, discutir, fijaros aquí, también, otro ejemplo, de asociación, este vinito, que me diríais, que hubierais, que hacer una cata, así, ciega, sin saber, qué vino es, podemos decir, que es un vino fresquito, afrontado, más o menos, sí, ¿verdad? y este otro, un vino, ya con más cuerpo, sabor, de hecho, hemos hecho, cartas ciegas, así, con imágenes, y realmente, la gente suele decir, que este tiene más cuerpo, sabor a madera, sabor a cuero, ese tipo de cosas, ¿no? Son asociaciones, muchas veces, pensamos, cuando los expertos, es otro ejemplo, muy distinto, cuando los expertos, la gente que dice, que sabe catar el vino, y tal, y dicen, estas cosas, pensamos, son unos esnores, o les está incluyendo el precio, o fíjate, solo porque es un vino caro, está diciendo que es buenísimo, pero es que son asociaciones, porque normalmente hemos asociado el color del vino, el olor, el precio, todas estas cosas con su sabor, entonces, el hecho, el hecho de que solamente cambiando el fondo, o cambiando el lugar en el que estamos, incluso, nos puede dar la sensación de que estamos tomando un vino diferente, y es por la asociación que estamos haciendo. Vamos a hacer un pequeño experimento, una pequeña experiencia, ya para dejar clara la influencia de la mente sobre el cuerpo, solamente quiero que os imaginéis algunas cosas que yo voy a decir, hacerlo como queráis, suele ser más sencillo imaginarte algo si estás con los ojos cerrados, pero en cualquier caso, aunque los tengáis abiertos, pues procurar no molestar al de alado y ya está, ¿vale? Va a ser un momentito. Bueno, imagínate que estás en tu casa, claramente, en tu habitación, y vas a la cocina, recorres el pasillo de tu casa, y viste a la cocina, visualiza la cocina, toca los muebles, abre el frigorífico, y saca un limón bien fresquito, siéntelo en la mano, y ahora vas a sacar un cuchillo de cocina, y vas a cortar ese limón por la mitad, y míralo bien, fresquito, siéntelo, y una de esas mitades, ahora llévatela, chúpala, chúpala la mitad, ¿estáis salivando? ¿Desde que he puesto esto ya estáis salivando? Bien, si alguien no ha salivado, que lo haga luego en su casa, tranquilamente, y acaba salivando. La imaginación tiene mucha influencia sobre el cuerpo, y es por asociaciones, lógicamente, si hubiera alguna persona que jamás ha visto un limón, ni lo ha probado, nunca ha asociado esa imagen con el limón, no salivaría aquí, es un aprendizaje, que hemos realizado todos los que estamos aquí, el condicionamiento no lo he hecho yo, me he aprovechado de un condicionamiento que ya tenéis, para provocaros la respuesta. Pero sí, la imaginación, la mente, las palabras, pueden hacer que nuestro organismo responda. Otro ejemplo más, los vídeos los voy a dejar un poco para luego, para romper un poco la explicación de después, pero vamos a ver otro ejemplo más. Solamente tenéis que seguir las instrucciones que voy a dar yo, en este caso, va a ser también muy rápido, cuando yo diga abrir, abrid los ojos, cuando digo cerrar, los cerráis, ¿de acuerdo? Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, cerrar, ¿qué os ha pasado? ¿Estabais siguiendo instrucciones o no? ¿Veis los automatismos, verdad? Estoy segura que queríais seguir mis instrucciones, era muy sencillo seguirlas, abrir, cerrar, cerrar, eso. En el momento que habéis aprendido una asociación, fijaros que rápido, abrir, cerrar, habéis aprendido la secuencia, en cuanto la he cambiado, ya estabais condicionados, habéis dado una respuesta, que en este caso, no era una respuesta involuntaria como la salivación, era abrir los ojos voluntariamente, y lo habéis hecho sin control voluntario. Es decir, esto ocurre todos los días, este tipo de automatismos, asociaciones, condicionamientos, luego veremos algún vídeo, lo dejo para un poquito más adelante. Os voy a hablar ahora un poco, de los experimentos que nosotros solemos hacer, donde estudiamos sobre todo la superstición, y la ilusión de control, y que habéis tenido ocasión de ver una muestra al principio de la charla. No vamos a analizar aquí los datos en detalle, pero sí que vamos a ir viendo un poco, perdón, los resultados que habéis puesto en estos papeles que me habéis dado. Bueno, no, vamos a hacer una cosa, os voy a enseñar primero los resultados que solemos tener, os voy a enseñar un poco más, y luego vamos a verlos. Luego vemos lo que habéis puesto. Primero os digo que la ilusión de causa-efecto ocurre, muy a menudo en nuestra vida, que quizá algunos de vosotros, o todos nosotros, a lo mejor en este curso, estamos muy mentalizados contra la homeopatía, o con determinadas cosas que ya sabemos que están en el mercado, pero que no funcionan. Pero la ilusión de causa-efecto es siempre que nos parece que algo funcione, sin embargo no funciona. Y eso pasa muy a menudo. Seguro que os ha pasado estar ahí, en el bar, o estar en casa con unos amigos viendo el partido, y está todo el mundo nervioso, y tú sabes que como, es que te tienes que ir al baño, pero sabes que como te bañan le van a meter un gol a tu equipo. Y tienes que quedarte ahí animando, y te tienes que quedar. Y te vas y le metes en el ojo. Entonces, y la sensación esa, que además tú sabes que es irracional, tú sabes que es irracional, pero a pesar de todo, tienes que estar animando a tu equipo, aunque lo estés viendo en la tele, y además, si te vas y le meten el gol, bueno, la sensación de que es culpa tuya, suele ser bastante fuerte. Es una sensación que no, en este caso sabemos que es irracional, sabemos que no puede ser verdad, pero a pesar de todo lo sentimos, pues imaginaros en todas las situaciones, en las que no tenemos la información, no sabemos si es verdad o no, no sabemos si puede ser causal o no, pero es que a mí me da la sensación de que sí, es que yo me tomé esta pastilla ayer, yo me encuentro mucho mejor, eso es causalidad, a mí me ha sentado bien, es la sensación que me ha dado, pero no me puedo fiar de mis sensaciones, eso tenemos que tenerlo ya muy claro. Entonces, lo que nosotros estudiamos, ya lo habéis visto, son este tipo de asociaciones, que en este caso son de causa-efecto, no son tan automáticas como las paulobianas, hay un poco más de racionalidad, podemos luchar contra ellas, pero en el día a día se producen de manera bastante automática. En los experimentos que yo os he mostrado y los que hacemos con nuestros voluntarios, muchas veces lo que hacemos es un medicamento que no funciona, pero que hay muchas coincidencias, pero claro, ellos no lo saben, nosotros no lo sabíamos. Entonces, imaginaros que ponemos que de 100 casos que han tomado Batatrim, a 80 les ha ido bien y 20 siguen mal. Claro, esto cualquiera te diría tiene un 80% de eficacia, tómatelo, esto no lo venden así de veces, de 100 clientes que lo han probado, a 80 les ha ido fenomenal, tómatelo a 80%. Los voluntarios cuando hacen el experimento normalmente se suelen quedar con esta idea y no se fijan, no sé hasta qué punto os habéis fijado vosotros, supongo que sí, os habéis fijado más, que había otros 100 con los mismos números. Estaba reducido, os he presentado una versión simplificada, pero eran los mismos números. Los que no habían tomado el Batatrim, ay, el Río me está metiendo esto todo el rato. No sé si son los micrófonos de atrás o qué es. ¿Y si quieres ir a más? Pues se me va a dar al final. Ahora. Gracias. Estoy mareando toda la charla. Entonces, en este ejemplo, tenemos tanto los que han tomado el Batatrim como los que no, se curan con un 80% de probabilidad. El Batatrim no es como tomar agua. ¿Qué pasa si has dejado? Se sigue pitando, ¿verdad? Nada, no te preocupes. En el pulso. Va a ser más tarde. Isabel, hoy te lo llevas a casa, el micrófono seguro. Hola, hola. ¿Se oye? Sí, va a ser mejor. Bueno, pues esto es el ejemplo clásico que usamos en los experimentos y en el que os he puesto a vosotros estaba reducido, pero era también el primer, la primera pregunta era un caso como este, en el cual no funciona el medicamento. era como tomar agua. Sin embargo, da la sensación de que sí funciona y ahí es lo que nosotros exploramos, lo que nosotros investigamos. ¿Qué variables son las que hacen que te dé esta sensación de que sí está funcionando? Entonces, hay algunas variables que están ya muy claras, que se han visto ya en montones de experimentos, os voy a contar algunas de cuáles son, porque las conocemos y otras, bueno, pues que las estamos investigando ahora. Realmente, la gente se suele fijar sobre todo en las coincidencias. Mucha gente, incluso, hay veces en que hacemos una variante de este experimento que, en vez de darles los datos ya a los sujetos, mostrarles lo que los pacientes han tomado o no han tomado, les dejamos que sean ellos los que deciden si le dan el medicamento a sus pacientes ficticios o no se lo dan. O sea, requiere más involucración por su parte. En ese caso, en que ellos pueden elegir si administran el medicamento a sus pacientes, ¿Hola? ¿Sí? ¿Se oye? En este caso, en que pueden elegir ellos si dan el medicamento a sus pacientes, también suele ocurrir que lo que hacen es, sobre todo, administrarlo a todos los pacientes o a casi todos, con lo cual, no se enteran de lo que está pasando con los que no toman el medicamento. Esto es lo peor, claro, es un sesgo que el propio comportamiento está sesgando ya la información que recibimos, porque si yo lo administro a todos mis pacientes ya no me entero de lo que ocurre con los que no lo toman, por lo tanto, me va a parecer que es tremendamente efectivo, ¿no? Y eso lo vemos mucho en los experimentos. Dependiendo también de condiciones, ¿se puede agudizar el efecto o se puede reducir? Os voy a mostrar un poco. Sí, la gente, y aunque lo mostremos como lo he mostrado esta tarde, la gente se suele quedar sobre todo con la información de arriba. Al final, la pregunta que hacemos, que ya la habéis visto, ¿hasta qué punto crees que el batatrima era efectivo? En una escala de 0 a 100, en este caso, como no era efectivo, que en realidad la respuesta correcta sería 0, da igual tomarlo o no tomarlo, no servía para nada, pero la gente suele dar un valor bastante alto, que es lo que llamamos la ilusión de causalidad y lo que vemos se aumenta o disminuye según los casos. He puesto el ejemplo del medicamento ficticio, pero hay experimentos que utilizan acciones, bolsa, mercados financieros, otros que utilizan setas y reacciones alérgicas, o sea, hay bastante variedad en la literatura, plantas y fertilizantes, y si ya queremos que sea un dominio totalmente desconocido, donde no sepan nada, ni siquiera los medicamentos ficticios, pues metemos aliens y cosas parecidas y así ya no pueden echar mano de conocimiento previo que tengan almacenado en la memoria. Bien, la primera variable que influye muchísimo y que sabemos que la mayoría de la gente cae en estos casos es cuando el efecto deseado ocurre con frecuencia. En este caso, las curaciones eran frecuentes y aunque era pura casualidad, daba la sensación de que estaba funcionando. Es lo mismo que si tú te estás tomando un medicamento inocuo, pero para una dolencia que tiene remisiones espontáneas muy frecuentes, pues cuanto más frecuentes sean, más sensación te va a dar de que está funcionando ese medicamento. Los experimentos utilizan, por ejemplo, comparamos un 75% de curaciones en un grupo de sujetos, el que se da a vosotros no sé si teníamos el 75% por ahí tenía. Y otro grupo, que aquí no está, pero que en los experimentos no está, pues tiene, por ejemplo, un 25% de curaciones. Al preguntar al final hasta qué puntos crees que ha funcionado, los que tenían el 75% crees que ha funcionado mucho mejor. Esto es un efecto robusto, lo digo porque ahora también en psicología hay efectos que no se están replicando, pero este sí lleva muchos años y en todas partes. Otra variable que también está muy clara es que la causa potencial ocurre con frecuencia, es decir, si yo tengo una dolencia que remite espontáneamente con frecuencia, un catarro, una gripe, bueno, cosas, un dolor de espalda que hoy estoy fatal pero mañana estoy mejor. Claro, si yo empiezo a tomarme una pastillita que me ha dicho mi vecina, que si no, cual del todo, pero que ella me dice que le funcionó y me dice tómatela cada tres horas, claro, si yo la tomo muy a menudo, alguna va a coincidir con la remisión. Entonces, cuanto más a menudo me la tome, más probabilidades hay de que me dé la sensación de que no está funcionando. Por eso también muchas veces en la medicina alternativa te recomiendan que lo tomes muy a menudo. ¿Por qué? Porque saben que es la forma también de que te parezca que te está funcionando. Bien, el tipo de experimento es parecido. En un grupo de sujetos el Batatrim aparece en casi todos los pacientes ficticios que se lo han tomado y el otro grupo de sujetos tendría un 20% de pacientes ficticios que han tomado el Batatrim y la ilusión y la sensación que les da al final de que está funcionando es mucho mayor cuando los pacientes han tomado el Batatrim con frecuencia. Esto es también el motivo por el que normalmente en la publicidad de este tipo de cosas de medicamentos que no funcionan o de colchones me da lo mismo te dicen si, si es que lo ha tomado todo el que viene por aquí lo acaba comprando y de todos los que lo compran nada más te dan ese dato muchas veces para fomentar la ilusión. Cuando es el propio sujeto el que introduce la posible causa como os decía hace un momento es el propio sujeto el que entrega el medicamento a sus pacientes ficticios la ilusión también depende de la probabilidad de la causa en este caso la causa sería el comportamiento del sujeto la administración del sujeto en este caso también aumenta la ilusión cuando el sujeto se involucra más y da el medicamento más a menudo a sus pacientes sería la situación de no sé un padre que está muy involucrado porque su hijo está enfermo le está venga a dar el medicamento que le han dicho le va a parecer que funciona mejor que en un caso en que hay una mayor distancia te involucras menos no lo administras con tanta frecuencia y en general casi cualquier situación en la que haya muchas coincidencias nos va a hacer que aumente la ilusión ¿por qué? ¿a qué os suenan estas coincidencias? cuando hay muchas coincidencias ¿qué vamos a tener? un fortalecimiento de las asociaciones antes hemos dicho entre el perro Pablo la campanilla y la comida campanilla comida con el tiempo el perro las asocia y con el tiempo la campanilla predice la comida y por tanto todo el perro empieza a salivar aquí lo mismo hay muchas coincidencias muchas coincidencias y en un momento que asociamos no es racional no nos empeñemos en que este proceso es racional porque no lo es la gente va a asociarlo y va a tener la sensación de que funciona a no ser que se trate de una situación crítica que queremos frenar un error que está ocurriendo queremos estar advirtiendo a la gente cuidado con ese medicamento que te da la sensación de que funciona pero no te lo tomes porque hemos demostrado que no funciona pero la impresión que tenemos la gente los que podamos tomar ese medicamento es que funciona si se complementa bien miramos un poco los datos del experimento del principio lo que habéis puesto vosotros a ver si con vosotros sale más o menos lo que hemos dicho o no bueno vamos a ver empiezo así un poco al azar no voy a coger todo lo voy a coger al azar a ver aquí tengo la primera pregunta lo correcto era cero porque el medicamento no era efectivo daba igual tomarlo que no tomarlo a pesar de que había muchas coincidencias se curaban tanto los que lo tomaban como los que no y la segunda pregunta en cambio si era un medicamento efectivo en la segunda pregunta en el segundo ejercicio la probabilidad de curarse era mayor en aquellos que habían tomado el medicamento que en los que no eso era el valor correcto entonces aquí tengo una persona por ejemplo que la primera pregunta dice 50 con lo cual ya tiene bastante ilusión en la segunda tiene 90 el segundo ejercicio funcionaba pero no tanto como 90 creo que era 75 si no me equivoco pero bueno aquí tenemos una persona que si desarrolla en el primer ejercicio bastante ilusión aquí hay uno que es muy poco ah no realmente cero en la primera pone cero y en la segunda pone ocho yo creo que esto sería bastante correcto bueno correcto pero no es lo normal eh aviso esto yo creo que aquí estamos en una situación especial en un curso sobre este tema aquí hay otra persona en la primera pregunta 50 y en la segunda 70 la segunda pregunta suele estar bien en casi todo el mundo donde se produce en la ilusión es en la primera aquí tenemos alguien que da un 20 en la primera que está bastante bien no suele salir en los experimentos normales un 20 sería una respuesta bajísima y un 90 en la segunda tirando altito 10 y 40 esto aquí alguien me parece que se ha pasado de escéptico pero ese 40 es muy raro en los experimentos normales no lo vemos aquí tenemos 75 en la primera y 90 en la segunda fijaros también los que habéis puesto 75 los que habéis puesto valores altos en la primera pensar un poco también en cómo lo habéis hecho yo también sé que no era la situación ideal estábamos medio dormidos después de comer pero en la vida hay muchas situaciones como esa que no estamos no podemos estar al 100% todo el rato vale aquí hay alguien que pone igual que sin tratamiento y en la segunda también pone igual que sin tratamiento o sea es otra persona que se ha pasado de escéptico en este grupo que por ahí fuera no suele ocurrir aquí tenemos un 65 en la primera y un 0 en la segunda 0 de la segunda un 60 en la primera y un 40 en la segunda aquí no sé qué ha pasado ya con la segunda esta vez ya 80 en la primera y 20 en la segunda eso es que eso es que alguien ha empezado a oír que no funcionaba y lo ha puesto en la segunda en vez de en la primera bueno 20 en la primera y 30 en la segunda yo creo que la segunda está bien todo muy aquí alguien ha puesto en vez de en vez de hasta 100 ha puesto de 1 a 10 un 4 o sea serían 40 en la primera sería un cierto grado de ilusión y un 8 en la segunda eso está bien 35 en la primera 75 en la segunda esto sería un resultado más o menos normal solemos tener resultados en la primera por encima de 60 70 por ahí solemos tener en la primera cuando lo hacemos con estudiantes recién llegados a la universidad si ya esperamos a que hayan empezado a dar clases de metodología y tal de esos resultados bajan pero cuando llegan suelen estar aquí tengo otro cero y cero no me voy a fiar nada de vosotros porque si me estáis dando ceros en la segunda wow cero, cero, cero no hay nada de ceros en la segunda ceros en las dos veo por aquí cero y 70 menos mal 60 y 40 10 y 40 bueno nos vale un poco como muestra verdad con esto en principio como ya sabéis en este tipo de experimentos no interesa el dato particular de las personas concretas sino lo que es la media del grupo que yo creo que podemos ver un poco por donde va y bueno es un grupo especial así que tampoco tampoco podemos tener muy en serio estos resultados bien luego lo comentamos un poco más bueno que sepáis que todo esto se puede simular muy bien en programas de ordenador desde hace tiempo además es decir si no enresco la magna es probablemente la teoría más aceptada del aprendizaje por asociaciones en animales y en humanos y es una teoría muy sencillita no vamos a entrar ahora en las fórmulas pero bueno se puede escribir en lenguaje de ordenador y se simulan muchos efectos de aprendizaje de cómo aprendemos las asociaciones de cómo aprendía el perro de cablo de cómo aprendemos las personas lo interesante es que podemos simular tanto el aprendizaje normal del perro de cablo o el aprendizaje normal de unas asociaciones que aprende una persona que está aprendiendo relación causa-efecto está funcionando bien cómo podemos simular también simplemente cambiando las condiciones poniendo los los ensayos que os he puesto a vosotros en los que no funciona el medicamento tendríamos la situación en la que el programa tendría que aprender que ahí no hay causalidad la asociación debería tender a cero ¿verdad? puesto que si no está funcionando debería aprender que la asociación es cero entre las dos variables bien pues resulta que si lo hacemos nos sale que si se produce también en la simulación una ilusión en el juicio al final tiende a cero ¿de acuerdo? pero si hacemos como os he hecho a vosotros con muchos con muchas curaciones con un porcentaje elevado de curaciones resulta que también se da por lo menos al principio una ilusión una un valor más elevado que luego le va a costar llegar hasta cero y además va a depender también de cuántas de la probabilidad de la causa es decir de cuántos de esos pacientes han tomado el Batatrim entonces si ponemos una probabilidad de las curaciones altas y una probabilidad alta del Batatrim se va a producir también en la simulación esa ilusión de causalidad que con muchos 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 ensayos acabará llegando a cero pero claro en la vida real nosotros no tenemos muchas veces esos muchísimos ensayos para acabar aprendiendo que es cero pues por asociación si tenemos unos poquitos ensayos del medicamento que me tomé y me funcionó pues podemos estar por aquí arriba y realmente antes hablábamos también un poco de inteligencia artificial igual hay que tener en cuenta también que cuanto más flexible sea la inteligencia artificial y más se parezca a la inteligencia natural yo diría que se van a observar más sesgos algunos informáticos me dicen no, eso es imposible pero es que entonces no haces una inteligencia flexible bueno para otra vez esto sí esto en realidad lo que es el juicio de causalidad viene dado por la asociación entre la causa y el efecto sería el equivalente a la asociación paulobiana bueno vamos a si nos da tiempo luego si queréis volvemos un poco bueno es un ejemplo este sí es un ejemplo de otro experimento que hemos hecho en el que vemos por ejemplo que cuando un medicamento no es asociación cuando tiene efectos secundarios la gente lo administra a sus pacientes con mucha más cautela no se lo da a todos lo da a veces sí a veces no lo va probando y entonces se exponen a las dos probabilidades y aprenden mejor que no hay relación causal que no está funcionando el medicamento mientras que cuando no hay efectos secundarios como el que os he enseñado a vosotros que no había efectos secundarios la gente tiende a administrarlo a todos los pacientes y entonces desarrolla entonces la gente desarrolla la ilusión de que está funcionando me parece que con este micrófono al final peor porque se me va la mano voy a intentar lo que ya no voy a seguir con este al final todo estas ilusiones de causa-efecto en realidad son como las ilusiones ópticas las sufrimos todos yo os puedo decir que esas dos líneas son iguales pero supongo que veis la de abajo más grande que la de arriba yo también la veo así y con la ilusión causal nos pasa igual si hay un montón de coincidencias y me está funcionando me va a parecer que me funciona y necesitamos un método y no hay más necesitamos cuando algo es importante insisto no en el día a día porque en el día a día no podemos pararnos todo el rato con mentalidad científica comprobar todo pero cuando algo es importante cuando algo nos importa cuando estamos hablando de una enfermedad que tenemos cuando en determinados momentos hay que pararse y hay que recurrir a pensar y al método científico y a comprobar las cosas vamos a ver un vídeo para que veáis otro ejemplo de condicionamiento de como una asociación provoca también una respuesta de vamos a llamarlo de defensa hecha lechamos para el otro micro ¡Suscríbete al canal! Transco. A ver, traduzco un poco. Bueno, va a probar la teoría de Pablo del condicionamiento colombiano con un compañero. El estímulo condicionado, o sea, la campanilla, va a ser ese ruido que ha hecho con el cacharrito este y el incondicionado, o sea, el equivalente a la comida, va a ser esa pistola con la que le va a disparar una cosita a su amigo. Learn the relationship between the sound effect and the shot before it gets too hurt. That was easy. That was easy. Ah! That was easy. What? That was easy. Alright guys, looks like Pavlov's theory worked. Habéis visto, ¿no? Bueno, en un momento condicionamos una respuesta de defensa en una persona que además sabe que estamos jugando con él. Es bastante impresionante. Bueno. ¿Cuál siempre tengo ahora? Este. Bien, entonces, ¿por qué ocurre la superstición, la ilusión de causa-efecto, las creencias irracionales? ¿Cómo se han mantenido hasta nuestros días? Conviene siempre tratar de eliminarlas, porque también estamos dando por hecho que hay que eliminar estas creencias, estas ilusiones. Lo primero que tenemos que decir es que se ha visto en más especies animales, el artículo de la superstición en la paloma es un artículo clásico de Skinner del año 48. En este caso, les daba comida gratis, que no suele ser lo normal, porque normalmente tienen que picotear algo para refumir la comida. En este caso, les daba comida sin hacer nada. ¿Qué ocurría? Que cada paloma acababa desarrollando un tipo de comportamiento distinto. Una paloma empezaba a mover el ala derecha, la otra empezaba a dar saltitos y la otra empezaba a picotear el techo. Desarrollaban un tipo de comportamiento que era como supersticioso o que se parecía a la superstición. Después del experimento de Skinner ha sido muy criticado, porque a nivel bastante técnico, pero ese tipo de comportamiento supersticioso lo podemos ver en humanos. Lo hemos visto en humanos. De manera muy sencilla, tú pones un programa de ordenador que da los puntos y los premios al azar, en vez de con determinadas reglas, y el humano que está jugando se va a creer que, ah, ya sé cómo se consiguen los puntos. Y se lo va a decir a su compañero y va a transmitir la superstición. Y van a estar haciendo, tecleando el número tal dividido por tal no sé qué, para conseguir los puntos que el programa, sin embargo, los está dando al azar. Y hay ejemplos de superstición en videojuegos, de juegos en multijugador, etcétera. Y de supersticiones que además se transmiten de unos a otros. Que es por la asociación, lógicamente, entre un comportamiento y un premio, que ocurre por puro azar y, sin embargo, como ha ocurrido por puro azar, se va repitiendo y se va fortaleciendo esa asociación cada vez más. Bien, la superstición tiene además un componente positivo, que ha sido muy beneficioso, que es la persistencia conductual. Vosotros imaginaros que en el pasado, pues cuando no tenían forma de conseguir lluvia, por ejemplo, necesitaban agua, porque decidían ya de la agricultura, y no sabían cómo hacer llover, pues imaginaros que alguien hubiera dicho, mira, ¿para qué vamos a plantar si no sabemos cómo conseguir la lluvia? Total, no hagamos nada. Es decir, cuando hay algo importante que necesitas, y no tienes forma de conseguirlo, pues te hundes. No hagamos nada. ¿Para qué vas a hacer? Sin embargo, si tú creías que haciendo la danza de la lluvia iba a llover, pues seguías bailando, seguías plantando, y a lo mejor al quinto baile acababa lloviendo. Y fortalecías la creencia. Pero sobre todo seguías plantando, seguías en activo, seguías haciendo cosas y buscando forma de que eso funcionara. No te hundías si no te quedabas parado en una esquina. Probablemente no estaríamos aquí si no hubiera sido por esa persistencia que se ha mantenido muchas veces gracias a supersticiones. Hay muchos experimentos, además, con perros, porque los primeros experimentos se hicieron con perros, y luego se han hecho con personas. Muchos experimentos en los que, cuando hay algo importante que no podemos controlar, en los experimentos con perros eran descargas eléctricas, que les daban, duraban cinco segundos, pero eran incontrolables, ¿qué pasaba? Pues que el perro se quedaba totalmente indefenso, totalmente tirado en una esquina, llega un momento que incluso le abrían la puerta y no salía de la jaula, la depresión le llevaba a eso. Pero bueno, esto se ha utilizado como un modelo de depresión en humanos, y se ha dicho que también en los humanos uno de los motivos de depresión es no tener control sobre los eventos importantes de tu ambiente. ¿Cuál es la alternativa a eso? ¿Por qué no todo el mundo cae en la depresión? Porque hay gente que está expuesta a situaciones incontrolables y no se deprime. Pero ¿qué ocurre? Que es que hay mucha gente que no se da cuenta de que la situación es incontrolable. ¿Por qué no se da cuenta? Porque desarrolla una ilusión de control. Cree que lo está controlando. A nada que de vez en cuando haya algún premio, a nada que de vez en cuando la descarga pare, cree que lo está controlando, desarrolla una ilusión de control y no cae en la depresión, no cae en la indefensión. Entonces son dos... Claro, no sabemos si cae en la depresión porque se da cuenta de que no tiene control, o viceversa, ¿no? Pero está claro que son dos procesos contrarios. O te das cuenta o no te das cuenta. Si te das cuenta, pues puedes caer en la depresión. No vas a caer seguro, pero puedes caer. Y si no te das cuenta, pues... Igual vives alegremente pensando que todo va muy bien, aunque la situación no sea controlada. Y eso puede ser... Hay psicólogos clínicos que defienden que hasta un cierto nivel puede ser positivo no solo mantener estas ilusiones, sino incluso fomentarlas. Porque podría ser motivo... Podría ser algo que puede ayudar a la gente a salir de la depresión y de ese tipo de problemas. Es discutible porque si te pasas con este tipo de ilusiones, pues claro, puedes caer en pseudociencias y en pseudo medicinas y en un montón de problemas que también a día de hoy, por lo menos, en el mundo en que vivimos ya, puede ser mucho más peligroso si caes en una pseudo terapia que te evita... Al final no vas al hospital o cuando tendrías que ir, por ejemplo, ¿no? Luego, os vais a reír, pero es que este tipo de supersticiones y demás se ha comprobado también que mejoran la eficacia. Se ha comprobado, por ejemplo, con jugadores de golf a los que les dejan mantener su ritual y sus amuletos y demás en un grupo y en otro grupo no les dejan. Les impiden su amuleto, su ritual supersticioso. ¿Quién juega mejor? Los que mantienen su ritual. ¿Por qué? Porque les quita la ansiedad. Es decir, en determinadas esferas la superstición nos sirve también para reducir la ansiedad y mejorar la ejecución. O sea, el tema es complejo, no es tan fácil como decir venga, vamos a cargarnos todas las ilusiones y todas las supersticiones. No, vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Y luego, por supuesto, esto lo he dicho al principio, motivos evolutivos, por qué ha llegado hasta nuestros días la superstición, las creencias irracionales, la detección de patrones a partir de información tan escasa. Bueno, lo mismo que hemos dicho al principio, tiene un valor evolutivo enorme, enorme, o sea, nos ha permitido sobrevivir y por eso también se ha mantenido hasta nuestros días. Estrategias para reducir los sesgos. ¿Qué estrategias podemos pensar? ¿En qué podemos pensar? Esto lo hemos comentado antes. La ciencia es lo que, la herramienta, el método científico, es la herramienta que como humanos hemos desarrollado para poder, cuando algo es importante, sentarnos y decir, vamos a ver si realmente lo estamos percibiendo ese tamaño tal cual es, si estamos percibiendo cómo sí funciona, si no funciona, tenemos que saber que no podemos fiarnos de nuestra percepción y nuestra memoria, vamos a utilizar un método que nos permita avanzar, porque si no, no avanzamos. En psicología está habiendo en este momento mucho, bueno, se están detectando muchos experimentos que no se replican, está habiendo un problema, pero también quiero decir que no es la única ciencia en la que se están dando estos problemas y que sí es importante, creo yo, que estamos en esa fase, que estamos saliendo de una época, bueno, salimos ya hace ya tiempo, creo yo, de una época precientífica, en la que, pero todavía queda gente en la calle utilizando métodos no científicos y por tanto, en psicología se está haciendo un esfuerzo en este momento enorme por mejorar el método, sabemos que los investigadores tenemos sesgos, sabemos que todo científico va a cometer un montón de sesgos, vamos a tratar de mejorar esto y ahí está lo que os comentaba antes, por ejemplo, de las reuniones con grupos rivales o el registro previo de los experimentos antes de hacerlos y no después, etcétera, etcétera, se está mejorando, el método científico no es algo dado, ya hemos visto esta mañana también, los ensayos clínicos empiezan en el momento que se dan cuenta que es necesario y que a alguien se le ocurre empezar un ensayo clínico, eso va para adelante, vamos, según vamos detectando sesgos en la ciencia, vamos introduciendo correctores, entonces de ahí también el hacer un registro del experimento y que te lo evalúen o no antes de hacerlo y si hay algún problema con el método que te lo digan antes de hacerlo y luego que se acerque el resultado tanto si es positivo como si es negativo, etcétera. Fijaros, os voy a poner otro ejemplo que quizá aquí también en este curso concreto con la gente que estamos muy posible que estéis pensando eso de bueno, claro, es que es obvio que la ciencia es la solución a todos estos problemas. Bien, una cosa, el método científico o la ciencia, mejor dicho, el conocimiento científico, los hechos, no eliminan las creencias previas intuitivas. Este experimento está hecho con científicos a los que les ponían estas frases y más. Algunas, en algunos casos coincide, la luna gira alrededor de la Tierra, es verdadero y a la vez coincide con la creencia popular de la luna gira alrededor de la Tierra. Pero luego tenemos la Tierra gira alrededor del Sol, es verdadero, pero no coincide con la visión intuitiva, ¿no? Entonces, en rojo tenéis aquellas que no coincide la visión intuitiva con la científica y en azul las que sí coinciden, o por falso o por verdadero. Bien, el experimento hecho con científicos lo que nos demuestra es que las que no coinciden son más lentos en dar la respuesta. Dan la respuesta correcta, son preguntas muy fáciles y aunque dan la respuesta correcta lo que pasa es que la dan más lento. es algo así como que te sale la respuesta intuitiva la que tú darías pero inmediatamente te das cuenta y dices no, no es así. Es decir, requiere un tiempo adicional para inhibir la respuesta que tú ibas a dar. Y esto es muy importante también. Una cosa que habría que hacer es dar una cosa que sabemos por los experimentos es que creemos mucho más lo que nos dice un amigo o un familiar que un científico que un político y tal. Eso es así. ¿Por qué? Porque estamos hechos así y nos fiamos de la gente que conocemos y que nos ha dado motivos para que nos fiemos de ellos. El problema es que como también generalizamos a otros estímulos esa necesidad de creer a los amigos y familiares se generaliza también a los famosos porque los estamos viendo todo el día en la tele y esa familiaridad nos hace creer en ellos. Y ahí es uno de los problemas que estamos teniendo también con los antivacunas. Claro, los promocionan los famosos y para la gente al final tiene más credibilidad pero no racional sino también asociativa. Tiene más credibilidad un famoso que la campaña que se está haciendo por eso por eso igual pueda convenir incluir a famosos en campañas en las que queramos mostrar los datos a la gente de manera completa y transparente. Bien, esto es una guía vamos a ir acabando que de Cook y Lewandowski pues podría interesar un guía para reclutar mitos ahí tenéis el enlace completo pero casi más fácil quedaros con este skepticalscience.com lo podéis buscar ahí y aquí hay bastantes ideas interesantes pero por ejemplo una de ellas que me gustaría que me gustaría insistir es el tema de la familiaridad ya hemos visto antes como crea muchos sesgos como da problemas cuando algo es familiar nos da seguridad nos da tranquilidad eso es bueno pero a veces pues como cuando vemos un famoso que es familiar y nos fiamos de él pues a veces nos da problemas y en este caso lo que insiste mucho con el tema de cómo desmontar un mito por ejemplo las vacunas claro si repetimos muchas veces el mito si nosotros estamos diciendo es que las vacunas no causan autismo porque es que no fíjate las vacunas el autismo estamos repitiendo 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 estamos haciendo que sea familiar ¿qué pasa? que al final la gente ha oído mucho vacunas autismo vacunas autismo ¿qué pasa? ¿cauchaban al final o no? he puesto un ejemplo que está muy en este momento en los medios y que la gente va a saber pero cuando te acabas sonando y siendo tan familiar vacunas autismo lo acabas asociando y eso no es bueno a nivel de cómo funcionamos nosotros ¿qué habría que hacer? lo mejor es centrarse en los hechos que uno quiere comunicar vamos a centrarnos ahí las vacunas salvan vidas eso es lo que queremos que se focalice la gente y fíjate si causan autismo causan retraso mental causan lo que vosotros queráis las vacunas salvan vidas ese tiene que ser el mensaje porque es lo que queremos que se recuerde y luego también si en algún momento nos queda más remedio que mencionar el mito hacerlo siempre previa advertencia de que mira y ahora te voy a contar de dónde sale este mito que fíjate que hubo unos canallas que quisieron aprovecharse y lo hicieron de esta forma es decir previa advertencia podemos mencionar el mito pero si no tengamos muy presente que la asociación que queremos que quede es esta no la otra bueno este tipo de ideas las tenéis en esta guía que os he mencionado que son unas poquitas páginas y puede estar bien otra posible idea que a mí se me ocurría así para poder informar a la gente de manera transparente y completa que no sería mucho pedir a lo mejor si te dicen las autoridades tienen que permitir que se vendan estas cosas y que la gente elija pero igual lo que hay que hacer es poner algo parecido a eso este remedio no ha demostrado ser más eficaz que el placebo o a lo mejor con eso por lo menos avisamos a la gente desde luego evitar estas asociaciones farmacia o plantilla en el momento que es el farmacéutico el que te está vendiendo un producto que no funciona tú lo vas a asociar y no vas a saber cuál sí y cuál no porque estás delegando en el farmacéutico que es quien te va a informar bien y básicamente podemos resumirlo en esto desconfiar siempre ser siempre escépticos cuando algo es importante ser escépticos tener muy claro que nuestras impresiones nuestra percepción nuestra memoria nuestra atención no son fiables no podemos fiarnos de lo que a mí me parece lo que yo recuerdo lo que yo vi tenemos que exigir siempre las pruebas y que sean convincentes deberíamos fomentar la metodología científica y el pensamiento científico en las escuelas desde pequeños que es cuando mejor se pueden aprender estas cosas deberíamos fomentar también campañas en las que se presenta la información de manera clara y completa y a ser posible por personajes conocidos que van a tener más credibilidad y sobre todo pensar dos veces cuando algo sea importante tienes que saber que tú tu impresión inicial puede ser incorrecta piensa dos veces que por cierto no lo he comentado ese tipo de experimentos que hacemos muchas veces le dices a la gente vale ahora vuélvelo a pensar y estás seguro de lo que has dicho y entonces te lo dicen bien pues muchas veces es cuestión solo de pensar dos veces y para acabar vamos a acabar con un pequeño vídeo que creo que va a dejar todo esto muy claro ay perdón es un momentito está bien el portero no ha podido averiguar para qué sirve un electricista que cobra 200 la hora tampoco ha podido averiguarlo y yo me he llevado 7 descargas eléctricas ahora sí que me rindo gracias a Dios Joey tenía razón no sirve para nada ¿lo ves? se me ha ido bueno preguntas bueno ya se me olvidé un aplauso que con mulet me he olvidado completamente bueno preguntas hola yo quería preguntarte ¿qué opinas sobre la hipersensibilidad electromagnética hacia las radiaciones wifi móviles etcétera esa presunta enfermedad o supuesta enfermedad que debe ser psicosomática por supuesto que los que sabemos algo de ciencia pues sabemos que no las radiaciones no producen ningún efecto es una especie de efecto nocebo es una enfermedad psicosomática es no sé un poco ¿cuál es tu opinión? podría serlo no la verdad es que no lo sé no lo conozco pero es que no no puede ser otra cosa es que vamos a ver cada vez sale más esa supuesta hipersensibilidad y parece ser que desarrollan una serie de síntomas las personas que creen que les afectan las antenas de móviles etcétera desarrollan una serie de síntomas de todo tipo yo no soy médico y tampoco sé síntomas que no que no obedecen a ninguna causa más que a la mente y ese es el tema sí yo lógicamente no conozco el tema de las antenas y los wifi así en detalle pero sí que he oído no sé si Luis Alfonso hablará el miércoles de ese tema pero bueno sí que he oído que no que no producen ningún efecto que hay gente que estamos mostrando síntomas entonces es que sólo puede ser un efecto nocebo pero si se trata de un efecto nocebo placebo es un efecto real como ya habéis visto ¿no? entonces claro ¿cuál es la solución ahí? pues llegar a convencerles o mostrarles que ese efecto no es real pero eso ¿cómo lo haces? o sea porque muchas veces hay otro efecto que no he comentado que es el efecto rebote o sea cuando la gente está muy convencida de algo y tú le dices que no se van a empeñar todavía más entonces yo creo que habría que buscar en alguna manera muy 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 ingeniosa de demostrarles que no es así pero para que ellos mismos se acaben dando cuenta porque si no se va a fortalecer mucho más bueno hoy bueno Elena muy bien que me gustaba mucho gracias y hoy había una noticia que lo han encontrado un cadáver bueno un esqueleto en Calpe en el Peñón y atado perdona ¿no te ayudaron a encontrar? perdona un esqueleto en el Peñón ahí en Calpe solo en este esqueleto lo estaba una bolsa con cosas como lo utilizan de rituales y todo esto claro ahora la policía y todo esto está también buscando y todo esto que yo que sé primero seguramente saber quién puede ser y todo esto seguramente que no puede ser creo que es de aquí de Europa seguramente de rituales y todas estas cosas solo claro ahí yo me pregunto yo pregunto también ¿cómo tratan ahora por ejemplo los profesionales como la policía y todo esto que muchos también son gente que creen en cualquier cosa o la religión que está claro en el conjunto la creencia en general y ¿cómo se puede conseguir que esta gente también decimos sean también más crítico con todo porque claro son profesionales gracias yo creo que la única manera de que la gente vaya siendo más crítica es lo que estáis haciendo aquí es decir cursos de informar a todo el mundo yo creo que es la única manera si hablas por ahí mejor que se te oye como si se te oye ya funciona aquí sí ¿no? ay os estoy dando no funciona el micro es que yo creo que es la única manera la información y la la educación realmente sí funciona o sea nosotros lo hemos probado también con con adolescentes por ejemplo el informarles sobre sus propios sesgos les hemos engañado un poco les hemos vendido entre comillas porque no no se la llegamos a vender pero nos la querían comprar unas pulseras milagrosas que servían para todo y nos la querían comprar espérate que luego cuando venga mi padre quieto quieto vamos a ver por qué crees tú que esto está funcionando entonces yo creo que ese tipo de talleres yo creo que se está viendo ahora que pueden ser efectivos para que la gente en el momento que tú te empiezas a dar cuenta de lo falible que son tus sentidos empiezas ya a dudar y la duda es lo principal yo creo que es lo único vamos lo único lo principal que se puede hacer el conseguir que la gente empiece a dudar de sí misma porque es que la gente está muy convencida no no es que yo lo vi yo lo vi como si eso tuviera algún valor mira yo quería hablarte un poco de alguna información que me ha llegado sobre el psicoanálisis y que es posible de que una persona que es tratada por psicoanálisis al final sus recuerdos se cambien y de alguna manera el profesional que le está haciendo el psicoanálisis haga que cambie o que ella esa persona crea que las vivencias ha habido una serie de vivencias que a lo mejor no ha vivido entonces quería saber con respecto a ese tema a tu opinión si, si, no ese tema es tremendo fijaros el experimento que yo he puesto claro tú eso solo lo puedes experimentar en el laboratorio y con Bugs Bunny y con Disney pero quiero decir situaciones siempre muy artificiales y muy pero te está mostrando que se implantan los recuerdos o sea que hay lo que se ha visto y ha habido casos de estos terapeutas que hacen regresiones al pasado y vamos a eso es un trauma de tu niñez y eso tiene que ser que te acaban sacando una violación y ha habido gente que ha ido a la cárcel porque alguien hizo una regresión a alguien que acabó recordando que había habido una violación hace 30 años y hay casos documentados o sea es tremendo tremendo y claro y esa persona además se acuerda bien de la situación porque con todo lo que se ha ido imaginando recordando a medias y completando durante la terapia acaba montando una historia de la que está 100% segura bueno ha habido casos terribles si de todas formas vamos a ver yo si la psicología científica actual también ahora también es verdad que siguen estando en algunas facultades se sigue enseñando psicoanálisis muy pocas muy pocas porque normalmente no normalmente no pasan las oposiciones y también siguen estando lógicamente en los despachos privados por otro lado también es verdad que no todos los psicoanalistas hacen ese tipo de regresiones incluso hay gente que no son psicoanalistas y que se dedican a esas regresiones o sea por separar bien las cosas pero para mí desde mi punto de vista es una práctica que no está basada en la ciencia y cuando yo por ejemplo en una asignatura de investigación he tenido algún alumno que me dice no, yo es que quiero investigar sobre psicoanálisis yo en principio les motivo a hacerlo pero claro cuando me plantean algo y le digo bueno ¿y cómo lo vas a poner a prueba? me dicen no, no es que eso no se puede poner a prueba bueno pues entonces no me lo puedo plantear en esta asignatura o sea hola buenas tardes has hablado antes de la depresión de la indefensión ¿de la qué? que no te he ido ¿sí? así de la indefensión de los animales pues que provocaba esa depresión bueno animales en personas a mí me gustaría saber si realmente podemos llegar a somatizar las enfermedades ¿esto es así? ¿se somatizan las enfermedades? a ver diría que sí pero ¿qué somatizar? primero yo no me dedico a la psicología clínica pero por ejemplo sí que he mostrado y sí que hay muchos experimentos que dejan muy claro el efecto de la mente y la imaginación sobre el cuerpo se ha puesto el ejemplo de la digestión el ejemplo de Proust también de cómo es el sentimiento de alegría hay cantidad de experimentos donde por ejemplo las úlceras también en experimentos de estos de indefensión con perros uno de los en este caso era por descargas incontrolables uno de los resultados que acababan teniendo los perros a veces eran úlceras ¿eso es somatización? pues quizás sí o sea según la que llamemos somatización hay gente lo digo porque hay gente que utiliza el término mucho más a la ligera yo me estoy refiriendo a estas cosas como bastante concretas yo creo que el placebo y el nocebo son los efectos claramente demostrados un comentario pregunta me ha gustado mucho lo que has comentado de la evolución de según que campos de pseudociencia o presencia a ciencia y yo soy físico una cosa que pasó en su momento es que por ejemplo en física se puede descubrir la energía nuclear y se pueden hacer bombas nucleares o centrales nucleares en vuestro caso todas estas técnicas todos estos descubrimientos se pueden aplicar también mal para el control de opinión general para el control del comportamiento individual desde los departamentos de marketing de una multinacional hasta partidos políticos hasta muchos otros ámbitos igual que en otros campos está la bioética por ejemplo sobre qué se puede hacer con la genética con los embriones estáis inventando la psicoética no lo sé no lo sé a ver por supuesto que se puede se pueden aplicar y claro que ha habido casos y además cada vez vamos a más es decir yo diría también que hasta los últimos la psicología durante muchos años también fue una ciencia más aplicada más interesada más interesada en lo que era la clínica y ese tipo de cosas y la investigación más básica que ha empezado en los últimos años y donde se están viendo muchísimas cosas del funcionamiento de la mente humana estamos viendo por ejemplo por darte una idea cosas que hacían los magos los magos sabían muy bien explotar todas estas cosas desde siempre igual no sabían el por qué o igual no sabían darle una entidad teórica todo esto pero los magos lo explotaban y quien dice los magos la gente del marketing y los gobiernos etcétera es decir son cosas que se han explotado ya muchísimo yo creo que hasta cierto punto la parte buena es que ahora que lo estamos conociendo ya desde la investigación y le estamos viendo el por qué y cuál es su alcance y a dónde llega pues efectivamente podemos empezar a preocuparnos que creo es bastante reciente por lo que se está haciendo o por ejemplo por lo que se podría llegar a hacer en política las manipulaciones que se pueden llegar a hacer y que se están haciendo a veces yo no tengo constancia de que ese campo haya empezado oficialmente en psicología quizás sí lo voy a mirar luego en cuanto salgamos estoy viendo por ejemplo todo el tema de la psicología no sé cómo llamarlo legal el tema de aplicar todos estos experimentos de memoria al tema de los testigos eso es bastante reciente es una aplicación bastante reciente entonces aplicar todos estos conocimientos a que lo que se usa de psicología se use adecuadamente como disciplina no lo sé otra cosa es el código ético del psicólogo por supuesto que sí ahí está todo muy claro que no quiere decir que se use bien pero ya como disciplina no sé yo si se está investigando estoy tratando de pensar pero es que me suena que algunos experimentos sí que se han hecho luego sí que está por supuesto todos los experimentos sobre moral los experimentos sobre moral que también tienen mucho que ver con la psicología pero me parece que lo que tú me preguntas va más allá ¿verdad? en el sentido en el sentido de que lo que las paraciencias han estado haciendo o incluso los departamentos de marketing han estado haciendo es por decirlo así amateur de un poco de experiencia como esto se sistematice se cuantifique y se convierta en métodos muy potentes cuidado entonces la pregunta era si eso os preocupa como campo si hay alguna iniciativa en ese sentido de cuidar este tipo de cosas tengo que verlo me toca otra vez gracias bueno yo ahora yo soy animalista y me gustan claro los animales y claro lo veo ahí que las investigaciones que parece que hasta un cierto punto es importante hacerlo en animales solo claro el conflicto que tengo muchas veces y creo que todos que amamos a los animales solo esto es tan fiable de por ejemplo esto la investigación con perros o con otros que después uno puede decir que la psicología se puede decir que esto funciona para demostrar o puede hasta un día es mi pregunta un día la ciencia artificial poner este tener este papel que puede ser más fiable todavía si vamos a ver los experimentos por ejemplo de los experimentos de psicología de los que he contado el de los perros por ejemplo la indiferencia aprendida descargas eléctricas incontrolables a los perros que no las pueden controlar no es que sean más largas ni más fuertes ni más nada que el grupo control el grupo control las puede controlar con los mismos tiempos y el experimental no claro y se ve que el perro acaba deprimido tirado en una esquina y tal esos experimentos se hicieron en el año 68 70 yo creo que como hasta quizá como hasta el 78 por ahí luego ya no se han hecho más hoy en día hoy en día si se sigue haciendo mucha experimentación en animales en psicología pero las exigencias son muy fuertes es decir tiene que quedar muy claro primero se suele hacer más con ratas que con perros o con palomas el experimento este de la indefensión con perros por ejemplo me preguntabas también que validez tiene ese experimento por ejemplo yo lo he probado con personas claro fijaros el problema que tenemos para trabajar algo así con personas tú tienes que conseguir dar estimulación aversiva de manera incontrolable en teoría según la teoría no hace falta que esa estimulación sea muy intensa porque según la teoría lo que importa es que sea incontrolable bueno entonces yo lo primero que me planteé digo bueno voy a utilizar unas descargas pequeñitas de las que te puede dar una pila de estas pequeñas de la del mando de distancia con unos aparatitos que hay que la descarga mínima mínima pero claro ya por normas éticas pues tú tienes que dejar al sujeto que pruebe primero la descarga que le vas a dar y tú solo le puedes ir subiendo la intensidad hasta que te diga que no entonces tú le vas haciendo notas algo no notas algo no notas algo ay ay ya entonces claro le vas a hacer el experimento con una descarga tan suave tan suave que a la tercera descarga ni la nota entonces bueno es esa línea abandonada del todo entonces lo siguiente que probé y que se estaba haciendo que lo hacía mucha gente en su momento era utilizar sonido con unos cascos unos pitidos desagradables que eso podría provocar ¿qué pasa con los pitidos desagradables? hay experimentos que no los conocéis hay algunos experimentos que dicen que si se da indefensión yo en todos los que hice con pitidos desagradables la gente desarrollaba ilusión de control ¿por qué? porque lógicamente estamos diciendo que el problema era la incontrolabilidad no otra cosa entonces yo tengo el grupo experimental que no puede controlar el pitido haga lo que haga en el ordenador y el grupo control con los mismos pitidos los puede controlar entonces ¿qué pasa? que esos pitidos no duran mucho porque el control los para y el experimental se le paran ¿qué ocurre? que el experimental cree que lo está controlando él y se queda tan feliz entonces claro yo no puedo saber si hubiera utilizado una estimulación realmente fuerte probablemente si se habrían no se habrían dado cuenta que están controlando y se quedan deprimidos pero con el pitido desagradable se quedaban tan felices pensando que lo estaban controlando o sea ¿más preguntas? hola buenas tardes y enhorabuena esto ¿hay algún método para detectar un recuerdo construido? es decir un recuerdo construido un recurso un recuerdo que no existe pero que el sujeto lo ha construido me refiero no al propio sujeto sino tengo entendido que si el relato de ese recuerdo es siempre el mismo la misma pauta la misma inflexión de voz y las mismas palabras ese recuerdo tiene muchos visos de no ser real ¿es posible? sí pero yo no sé si es posible detectarlo bien a no ser que tengas testigos de la época que entre varios te digan lo que ocurrió fue esto pero tendrían que ser testigos de los independientes etcétera no creo yo que es posible si no tienes pruebas más allá del propio sujeto no lo sé no lo sé ok ok no lo sé 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 Gracias por ver el video